Free Gucci, free pa' los inocentes en cana, ya los no tan inocentes también Bendición, libertad pa'l pueblo mapuche, agave, todos los pacos son bastardos Quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor Quieren saber por qué hay delincuencia, el paco opresor no le tiene paciencia La gente morena, la despoblación, los niños que no tienen pa' colación Tantos millones pa' ver ese papa, los pobres no comen con una oración Pa' colmo el católico de clase media, solo podrá verlo por televisión Ságuense la venda de los ojos gente, por favor Televisión, telebasura, nos muestra las violaciones de locura Cuando un político toma y maneja, tampoco cuando el pueblo tiene una queja Martín Larraín, tú eres un delincuente, asesino, al igual que todo el que te defiende Piñera también un peligro latente, la gente no entiende este elogio y les miente Van a salir con que soy comunista, no sé de política, yo soy artista Yo solo plasmo de todo lo que veo, discursos políticos yo ni uno creo Vengo de Chile, del Chile feo, donde niños nacen solo pa' hacer reo Pa' hacer de la contra u pa' hacer de la calle, le pido a Dios que la suerte no falle Y el detalle es que en la clase alta está la mayoría del dinero del país Yo solo dice las estadísticas, los porcentajes, estoy hablando con base El otro detalle es que hay más pasta base en la población que el libro en un colegio Antes quería ser Pablo Escobar, ahora solo quiero ser alguien mejor A mí no me tapa la boca, me lleva la hierba pa' meterse el coca Los pacos, los ratos y también el congreso Han rojao más que mi compa de expreso Juicos culiaos, repártanse el queso Tu hijita en falopa, se gasta tu peso Por eso al taitita yo solo le rezo Pa' que la flaca no me dé su beso Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente Porque el gobierno la maquilla pero mata, roba y miente Esto es ojo por ojo y también diente por diente Por salvarnos unos pesitos nos cildan de delincuentes